Música Música A las 10 de la mañana Me levanto de mi cama Empezo el fin de semana Quiero pasarla bien Una caja de cerveza Es video control internacional, esta es la algarabía Que se vive acá en el concierto de Macano Por acá estamos, a ver niña ¿Cuál es su nombre? Adriana Parra Es muy emocionante Con mis amigas ¿Qué le dirías a Macano en esta noche? Que lo amo Oye, ¿qué tal el concierto? ¿Qué tal el ánimo? Bueno, bien, chévere, chévere ¿Y qué tal la expectativa de Macano? Lo más bacán lo que ha podido haber ahora Macano, Macano, Macano Yequi Máxima, Yequi Máxima Correa de esta noche Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Ay mamita, déjame tocarte ahí Ya se la sabe, ya bacán El premio es ver a Macano en concierto Como verán, este concierto es familiar Vemos al señor padre de familia de su hija Así es Me imagino que a su hija le molesto toda la semana Todo el mes Papi, quiero ir a Macano y ver a Yosenit No tanto así, pero sí le encanta Es un regalo de cumpleaños ¿Cómo te sientes en esta noche? Bien ¿Contenta al ver a Yosenit? Sí Aquí está con nosotros Angelito vino hoy día Una bulla para nuestro amigo Video Control acá Ya listo La gente de cancha ¿Cómo está la gente de cancha? VIP Levanten la mano Levanten la mano de VIP Ya saben cuál es el saludo, ¿verdad? Practiquemos cuál es el saludo Video Control Levanten las manos todos Yo cuento tres y ustedes hacen el saludo Pero también gritan Video Control Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos a hacerle nuevamente Vamos a hacerle de nuevo Un, dos, tres Un aplauso para Video Control y nosotros Un, dos, tres